Bueno, bienvenidos todos a Terapia de Grupo. Yo soy Jeremías Lawson. Acá a mi derecha está mi gran amigo Wilmer Hurtado. A mi izquierda está mi gran amigo Inerio Sarcos. Nosotros somos, no solamente somos músicos, sino que además somos personas con demasiadas opiniones y que decimos demasiadas sandeces. Y hemos decidido crear un espacio porque pensamos por qué íbamos a privar al resto del mundo justamente de nuestras opiniones y nuestras sandeces. Y como consideramos que a veces el mundo lo sentimos que está hecho a la medida de alguien más, hemos decidido crear un mundo a la medida de nosotros. Este es nuestro primer episodio y queríamos quizás establecer las reglas de lo que va a pasar acá. La regla número uno, que es la regla más importante, es que nos tenemos que divertir. Esto tiene que ser un espacio para pasarla bien, para compartir, para debatir. Nos vamos a pelear, nos vamos a contentar, nos vamos a burlar del mundo y de nosotros. Nosotros somos personas que no nos tomamos las cosas demasiado en serio, como podrán haberse dado cuenta ya. Y le abrimos las puertas a todas las personas que no se tomen las cosas demasiado en serio. La segunda regla es que vamos a tratar de compartir nuestro podcast en vivo a través de nuestras redes sociales. ¿Pero qué pasó? Tú estás saboteándola en a propósito. Yo te diría. Te lo juro. Estás saboteándola en a propósito. Tú das tu vaina ya y yo termino y presenté este asunto. Pónchame ahí, pónchame la cámara ahí también. Sigue ahí que lo estás haciendo bien, sigue ahí. Decía que la segunda regla es que vamos a tratar de compartir el podcast con quien se sume a través de nuestras redes sociales. Inerio le va a contar ahorita dónde estamos en nuestras redes sociales. Y la tercera regla, que es para mí la regla quizás más importante de todas, es que no hay reglas. Vamos a decir lo que querramos, cómo querramos, cuándo querramos. Por supuesto, siempre en buena lead y con buen humor, sin querer ofender a nadie, aunque tú dices, Inerio, que en tiempos como hoy es muy difícil decir algo sin ofender a alguien. Es correcto, es correcto. Es una de las cosas que siempre he tratado de mantener y me pongo a combatir conmigo mismo. Que ofender a los demás. No, 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 yo digo, tratar de no ofender a alguien. Bueno, así que esas son las tres reglas, vamos a tratar de sostenerlas. ¿Qué más? Nosotros, una vez más, creamos este espacio para poder conversar, contarles cosas de actualidad, poder contarles chistes, hacer sketches. Vamos a traer a personas para entrevistarlas en la medida de lo posible. Vamos a tener eventualmente también una sección de libros. Yo, cuando los muchachos me comentaron en la posibilidad, se va a caer otra vez, la posibilidad de hacer un podcast. Lo primero que les dije es que quería hacer un pequeño segmento donde pudiésemos hablar un poquito de literatura porque nos gusta y porque consideramos que está bueno compartirlo. Así que están todos bienvenidos a este espacio que hemos creado. Este, por ser nuestro primer episodio, se habrán dado cuenta, estamos quitando la hojarasca, ¿no? Estamos como los escultores que la imagen o la obra está dentro de la piedra y ellos lo que hacen es quitar el exceso. Bueno, nosotros estamos de a poco quitando el exceso y por eso necesitamos que estén del otro lado comentándonos si se está escuchando bien, si se ve bien, si quieren quizás compartir o pedir alguna canción. Porque cuando nos aburramos y se ponga aburrida la cosa, vamos a sacar las guitarras y vamos a cantar. Así que aquí también va a haber mucha música. Habiendo dicho esto, ya es hora de pasar a saludar, compadre Wilmer Hurtado, bienvenido. ¿Cuántos podcasts tienes ya, Wilmer? Tienes como 18 podcasts tú, bro. Bueno, más o menos, un poquito. Sí, en verdad empecé con lo de los podcasts en el dos mil, a ver, dos mil cinco, algo así, dos mil seis, algo así. ¿Cuántos tienes? Podcasts hechos, en realidad, como unos veinte, treinta episodios, algo así. No, pero ¿cuántos, cuántos? Diferentes. Sí. En verdad, dos. En verdad, bueno. El Arroba Geek. El Arroba Geek, obviamente, que ya lo conocen. Y Yacarán, que ya, bueno, tenemos muchos años sin grabar, pero bueno, estamos ahí todavía sentimentalmente unidos. Eso es mentira de ustedes, que van a ser Yacarán. Yo les tengo pidiendo por lo menos seis años que hagan Yacarán de vuelta. ¿Cuándo fue el último episodio de Yacarán? Oye, el episodio de Yacarán, el último fue yo creo que más de cinco años, creo. O sea, creo que un poquito de intervalo, ¿no? Yo creo que ya... Mira, yo te voy a pedir dos cosas. Número uno, que deje, está viendo la computadora y número dos, que te suelte el bajo. Estás ahí tenso. No, 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 no. Allá, allá, allá. ¿Dónde está el paral? Ah, muy importante la gente que nos diga si se escucha bien, si ven bien. Igual entonces no podemos arreglar nada, pero bueno, por lo menos que nos lo digan. Sí, no, como les dije, estamos quitando las varascas. Seguramente habrán errores técnicos y cosas que tendremos que ir acomodando conforme vayamos haciendo el podcast. Si nos están escuchando a través del podcast en sí o nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube y quieren ser parte de la grabación, nosotros a través de nuestras redes sociales vamos a estar dando los horarios de cuándo vamos a hacer los episodios. Vamos a sacar los episodios en el podcast y en el canal de YouTube, Dios mediante, los viernes. ¿No es así, Nero? Sí, sí, los días viernes estaríamos en el canal de YouTube. Por supuesto, en este momento están viéndonos la transmisión de Facebook Live. Nuestras redes sociales, para aprovechar nuestro usuario, es Terapia de Grupo TV en Instagram y Terapia de Grupo TV en Facebook. En Twitter también nos pueden seguir para que sean. Vamos a dar un premio a nuestro tercer seguidor, porque tenemos dos. Hay uno de los tres que no está siguiendo. No, yo estoy siguiendo. Yo también. Entonces, ¿qué soy yo? Yo creo que eres tú, Wilmer. El que no está siguiendo. Entonces, por supuesto, ya las redes sociales, el Twitter es tdgrupotv, arroba tdgrupotv, para quienes quieran seguir en Twitter. Como venía diciendo Jeremías, para nosotros es un grandísimo placer estar con ustedes a través de este podcast, donde compartiremos anécdotas, donde compartiremos noticias de actualidad, donde cantaremos, por supuesto. Por eso me vieron con el instrumento conmigo. Lo que voy a usar yo de esta vaina no está escrito para que sepa. Hermano, aquí parece que, o sea, señores, este va a ser. Un chaleco manga larga. Yo ya he anunciado, este va a ser el primer y único programa. Bueno, nosotros vamos a salir de aquí bastante enemistados. Bueno, como es nuestro primer episodio, cosa que hemos dicho ya cinco veces, queríamos de alguna manera estructurar el episodio. Tenemos la idea de qué es lo que queremos hacer. Conforme vayamos haciendo más episodios, vamos a estar más conformes y vamos, como dije ya antes, quitar los arasques y lo que no sirve, pues lo vamos quitando. Hemos tratado de seccionar nuestro podcast para, por lo menos, tener algún tipo de columna vertebral sobre la que levantar el edificio. Lo primero que hemos querido hacer, que vamos a hacer siempre, es después de saludarlos y contarles cómo estamos, ver cómo están, permitirles el tiempo de que se conecten a nuestras redes, es que vamos a traer primero un tema de actualidad. Qué es lo que ha venido pasando estos últimos cinco días, quizás en la última semana, que valga la pena destacar, conversar, mientras sea importante. Por cierto, ¿ustedes recuerdan cuando veníamos creciendo que nos decían que no se debía hablar ni de deportes, ni de política, ni de religión? Bueno, vamos a hablar de todas esas cosas y más. Así que al principio del programa... ¡Uh! Al principio del programa vamos siempre a traer temas de actualidad. Y porque venía de boca en boca y porque yo inclusive antes de verla ya había visto todos los reviews que estaba diciendo la gente, aparentemente ha sido una especie de conmoción esta película, fuimos el fin de semana a ver la película de La Mujer Maravilla. Pensamos que era una buena manera como de invitarlos a conversar acerca de esta película. Yo tengo un par de cosas ahí que quiero comentar. Fuiste con Jesús Alejandro, con tu hijo. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Me gustó bastante, de hecho. Sí, me gustó bastante. Es que no me quiero acercar. No la toques. No la quiero tocar. Eso ya lo hay, exactamente. ¿Me oyen bien? Sí, no, pero mejor que esto es lo mejor. No, me gustó muchísimo la película. No sé si todo el mundo tiene la misma opinión, pero bueno, me gustó bastante. Me gustó sobre todo el tema de que se alejaron bastante de la figura solamente americana de La Mujer Maravilla. Esa fue una de las cosas que me gustó y de hecho tenía una razón de ser, ¿no? Pero no voy a decir spoiler porque... Bueno, vamos a tratar de hablar de la película sin jodérsela a los demás. Ya ustedes tienen cuenta que aquí vamos a decir grosería también, así que súmese. Pero, ¿cómo hacía el ángulo norteamericano de La Mujer Maravilla? Sí, porque la... Bueno, no sé si cuando eras niño veías mucho La Mujer Maravilla cuando eras niño. Veías a los superamigos y esas cosas. Pero la de la mujer, o sea, digamos, no la película, o sea, no el cartoon. Ah, el hecho de que tenía la bandera en el... La bandera, las estrellas, todo eso que es parecido a lo que pasa con... Con Capitán América. Con Capitán América, pero bueno. Este... A mí me gustó un poco que se alejaron un poco de eso, de la figura, un poquito más universal. Más internacional. Más internacional. Y bueno, tiene una razón de ser. Cuando vean la película van a saber por qué. No lo puedo decir. Pero me parece que sí. Oye, pero fuera de cámara me vas a decir, pues yo no. Bueno, porque ella en verdad no es americana. Vamos a resumirlo así. Ah, ok. No digo la actriz, que también es el caso. Ah, bueno. Eso es un debate que tenemos que cerrar ya. Gal Gadot debe estar, por lo menos, en el top 5 de las mujeres más hermosas del mundo en este momento. ¿Me equivoco? Yo creo que debe estar en el primer lugar. Eso es seguro, papá. Por lo menos mientras que está la película en cartelera. Y después de la película yo creo que es un buen rato. Y antes de la película también. Te lo juro que sí. Para mí están Charlize Theron, Jennifer Aniston, Gal Gadot, Mónica Bellucci. Y de quinta tengo como un carrusel donde entran las... ¿Cómo que se llama? La que hizo Suicide Squad, el escuadrón suicida. Ah, la australiana. ¿Cómo se llama ella? No sé si se ve en la toma. ¿Cómo se llama? La rubia australiana. Mira, Marilisa dice que le gustó. Fue la mujer maravillosa. Sí, también. ¿Cómo se llama la actriz australiana? Seguramente nos están diciendo por aquí. Esa es la que canta... No, chico, que canta no. No, no, no. Déjame su hinchija. Harley Quinn. Harley Quinn. Pero mataste ahí a... ¿A quién maté? Mataste a Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Para ahí, Jimi Hendrix. Ella. Ella. Los que se sepan el nombre de ella. ¿Para qué tenemos Google aquí? Mira, ¿dónde está aquí? Esta es la tecnología, chico. Aquí. Póngale aquí. ¿Me ven? Está gritando el nombre de la tipa. Esa es una de las... Ya la panchaste la cámara ya. ...de trabajar con la tecnología. Ahí está. Que sepan cómo se llama la actriz que hizo a ella. Yo te voy a decir cómo se llama. Para eso tenemos Google. Yo sé que están diciendo el nombre. Yo sé que ustedes saben. Sí, ya van a empezar a escribir el nombre. Pero señores, tenemos armando este parapeto desde las 3 de la tarde. Yo no sé ni siquiera cómo estamos aquí. Vivos. Sí. Sí, van. Bueno, decía que... Mientras busco aquí el nombre, decía... No, ¿qué dije primero? Dígete Charlize Theron. Charlize Theron. Jennifer Aniston. Gal Gadot. Mónica Bellucci, que me parece una mujer espectacular. Ah, hermosa. Y de número 5 ahí están las... No puede ser. No puede ser. Ya tienes al lado, güey. Margot Robbie. Margot Robbie se llama. Margot Robbie. Bueno, pero volviendo al tema de la película. Tú fuiste... ¿La viste, Guinerio? ¿Qué te pareció? Me pareció una película bastante interesante en tema de contenido. Lo que estamos acostumbrados. O sea, de la parte de DC Comics. Yo creo que se están levantando otra vez en cuanto a lo que es la creación del cine otra vez. O sea, todo lo que son las sagas de ellos. Sí. No se acerca mucho a lo que es Marvel. Ya Marvel, por supuesto, tiene toda una maquinaria de producción. Eso estoy, por supuesto, de una opinión muy personal. Sí. Pero llegando al punto de lo que ellos han venido trabajando, de verdad que la Mujer Maravilla tienen otra vez, de nuevo, tienen mi respeto. Porque te pasó lo que me pasó a mí cuando viste Batman vs. Superman. Casi a mitad de la película me fui del cine. No, es que de hecho yo no he podido terminar de ver Batman vs. Superman. Me duermo. Te lo juro que me duermo. Te lo juro, te lo juro. Me duermo, me duermo. Tú sabes que a mí me pasó que vi el trailer de la película y ya sabía lo que iba a pasar dentro de la película. No, es que yo no sé lo que pasó en la película. Te lo juro que no sé. No, pero si te ponen... No hace falta ver la película para que te digan Batman vs. Superman. Y tú te quedas así pensando y dices, ah, debe ser que Batman va a pensar que Superman por venir de otro mundo entonces es un tipo peligroso que no sabe quién es, pero al final se van a dar cuenta que los tenían enfrentados un tercero en discordia que siempre es el antagonista de la vaina y resulta que al final se van a contentar porque todos sabemos la historia, ¿me entiendes? Y una de precisamente del... Entrando en el mundo, los que son los superhéroes. Me encanta Wilmer haciendo su trabajo de mecánica allá en la cama donde rompiste la mesa. Vamos a sacarlo un poquito, un ratito del cuadro. Si no, no voy a poder hablar toda la noche. Vamos a... Ahí está, ahí está. Déjamelo quieto ahí, déjalo quieto. Lo veré por el micrófono, aplauso por favor. Papá, una preguntita. ¿Con qué lo tenés arreindado ahí? Déjelo ahí, no lo veas, déjalo ahí. Como que no existe. Mira, devuélvele esa vaina a Amazon y cómprate este que tengo yo. Sí, yo creo. Te estoy diciendo. Ajá, decías. Entonces, hablando en el tema, mentiéndonos en el mundo de los superhéroes, pues, mentiéndonos en la cosa de los superhéroes, estamos viendo que DC Comics está trabajando un poquito más lo que son sus personajes. Nos vimos un Superman que, dentro de lo que fue su vestuario, tiene una especie de que en verdad el tipo es alienígena, en verdad el tipo viene de otro planeta. No es lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a ver en Superman y esto es precisamente lo que pasó con La Mujer Maravilla. Estamos viendo algo completamente internacional, algo fuera de serie y, por supuesto, mi recomendación es que la vayan a ver ya mismo en el cine. Bueno, les voy a contar una cosa. Como esto se llama terapia de grupo, se supone que parte de este concepto es que vamos a traer problemas, a veces problemas de la gente, pero otras veces problemas de nosotros mismos, ¿no? Y voy a permitir, me voy a dar el lujo de que Sigmund Freud y Carl Jung me psicoanalicen este asunto que yo tengo. Porque yo les quería contar esto y les di una especie de preview antes de empezar el podcast hoy. Yo, en los últimos 10 años, quizás un poco más, me he dado cuenta que me he alejado del cine, ha dejado de interesarme el cine, lo cual es muy grave porque el cine es un arte, es el séptimo arte y como arte su función es enriquecer la vida de las personas. Y empecé a darme cuenta que yo, por ejemplo, tengo Amazon Prime y tengo HBO On Demand y todas esas cosas, Redbox, donde puedes conseguir las películas inclusive que acaban de salir de la cartelera. Y me veo viendo los títulos y no me interesa ver la película, no me interesa darle play. Y esto es una cosa que me pasaba inconscientemente, ¿no? Y un día digo, pero ¿por qué me está pasando eso? ¿Por qué he perdido tanto el interés por el cine? Y resulta que llegué a la conclusión de que me empezaron a aburrir las películas. Porque la ecuación de inicio, desarrollo y final, de los buenos siempre ganan, de la damisela en discordia siempre la van a salvar el último minuto, me ha quitado el interés. Porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo, las películas de astronautas. Eventualmente en la película de un astronauta, el astronauta va a perder el control con Houston. Houston no sabe en dónde está. Y al final de la película el tipo aparece y Houston, la típica escena de todos aplaudiendo porque resolvieron el problema, ¿no? Sí, me hace llorar a veces. A mí no. A mí dejó. En todas las películas salen. Yo leí, por ejemplo, el libro del marciano. Y en todas las películas lloro. Bueno, para eso que tú tienes otro peo tú. Coño, para la poner una vaca. Entonces, no sé, a mí me viene pasando esto, que tengo la sensación de que esta misma ecuación repetida una y otra y otra y otra vez. Claro, yo hablo de esto con mi tío y mi tío me dice, claro, que al que solo a ti se te ocurre buscar profundidad en una película de superhéroes. Pero es que antes, inclusive, había películas de superhéroes que te dejaban algo. Inclusive te lo voy a poner de este punto de vista. Dime en los últimos 10 años una frase que se haya convertido parte de la cultura popular, un personaje que se haya formado parte de la cultura popular. Si yo te digo, I'll be back, ¿de quién estoy hablando? Ajá. Si yo digo, life is like a box of chocolates, you never know what you're gonna get. ¿Quién es ese? Ok, dime una frase de una película de los últimos 10 años que ella, te aseguro que no lo vas a conseguir. Chequi, 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 chequi. Chino y Nacho, bebé. Chino y Nacho. Bebé. Pero me entiendes lo que te digo. Mi niña bonita. Entonces la sensación que tengo es que ahora son superhéroes y remakes de películas que se hicieron en los 70 y en los 80. La sensación que tengo es que se les acabó la creatividad a la gente. Tanto así que las historias que traen a rehacer son historias muy buenas hechas antes. A lo mejor no es que se les acabó la... Estamos en una época de remakes. Estamos habiendo adaptaciones de lo que fueron todos los clásicos de Disney en un momento y ya los están haciendo en carne y hueso. ¿Pero por qué? Lo que yo creo es más o menos lo que está pasando igual con la parte de la cultura musical o la industria musical. Ya estamos viendo que se están produciendo son películas pop. O sea, lo que facilita la historia. Todo lo que tú estabas hablando. El bueno siempre gana. Siempre tenemos a la NASA celebrando al final de que apareció el astronauta. Cuando hicieron contacto desde Houston. Sí. Y es precisamente lo que a mí parecer es... Oh... Bueno, y apareció el Alien por ahí. El Alien. ¿Te fijas? Entonces, es precisamente lo que yo... Lo que a mí... A mi opinión muy personal está ocurriendo con la industria del cine. Es más que todo lo que... Pop. Sencillamente... Pero entonces te pasa lo mismo con la música que me pasa a mí. Que empecé a aburrirme de las canciones de tres acordes. Y es lo que está pasando. Es lo que estamos viendo. Igual en este momento la música sigue siendo música... Si tiene cuatro acordes ya estamos hablando... Y mucho. De un ensamble de jazz que viene... O sea, es algo demasiado nutrido. Es muy profesional. Y son cuatro acordes. Pero en la industria del cine estamos viendo ya películas que son... A veces las encuentro que son bastante largas. O todo lo contrario. Son bastante cortas. Pero la historia es netamente la misma. O sea, no hay nada que te mantenga en suspenso. O si te mantiene ya sabes cómo va a terminar al final. Yo tengo problemas con mi esposa. Me voy a divorciar pronto precisamente porque... Ella me dice disfrútate la película. No importa. Dívela. ¡Yo no puedo! ¡Yo no puedo! Entonces te pasa lo que a mí. Porque estás escuchando esto. Es mentira. Está echando broma. Es mentira mi amor. Yo te amo. Entonces te pasa un poco lo que a mí. Te pasa que tanto la música... Este está bueno. Este es de aquí. El beso. Me pasa lo mismo que me pasa con la música. Pero entonces yo siempre pensé... ¿Qué opinión te merece a ti todo esto? Tú estás viendo ahí... Estás ahí lucubrando en tu cabeza. Porque es que se me ocurren un montón de cosas que siempre he pensado. Por ejemplo, con la música. Vamos a... Que no es el tema... Ya va a empezar a hablar de ovni este muchacho. No, no, no. No voy a hablar de ovni. Ay, discúlpeme por haberle cambiado el tema. Te lo juro que no voy a hablar de ovni. No, no, pero con la música, con la música. Este, hablando con una persona y llegamos a una conclusión que definitivamente es así. O sea, el problema con la música hoy por hoy es que lo hace una sola persona en una computadora. Ese es todo. Pero eso no tiene necesariamente algo de malo. Este... Bueno, no tiene... Este... 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 Y todo esto dentro de un estudio y crear cosas y tal. Eso se perdió. Porque casi todo es computadora, loops. ¿Me entiendes? O sea, no es la misma forma de hacer música. A eso me refiero. Y también, obviamente, el atreverse a hacer cosas también. Eso es un poco lo que está pasando. Yo creo que muchas veces la creatividad se puede acortar por el tema de la tecnología también. Pero eso no debería sumarte a la creatividad. Por ejemplo, te voy a poner un dato. Debería. Pero no todo el tiempo es así. ¿Quién, quién? Esto es una... Por supuesto, todo lo que decimos aquí es subjetivo. Cada quien tiene su opinión, ¿no? Avatar. James Cameron tuvo que esperar. Avatar está escrita, creo que desde 1980 y pico. Tuvo que esperar a que la tecnología le diera para él poder sacar todo lo que tenía la imaginación. Y tengo entendido que vienen tres películas una detrás de la otra que no las ha podido sacar porque está esperando que la tecnología se avance hasta un punto. Aunque en Avatar me pasa un poco... Porque no le hace falta el billete y ya está. Hay que tener claro eso. Sencillamente no le hace falta plata. La razón más fuerte. Bueno, en Avatar también pasa una cosa que es una fórmula repetida. Que es que el ser humano destruye todo aquello que no entiende. Siempre el antagonista está destruyendo aquello que le resulta amenazador. Fue una muy buena adaptación, pero a mí me encantó esa película. No, a mí me gustó mucho la película. A mí me encantó. Alguien se sentó a escribirte una historia como Stallone escribió Rocky. ¿Me entiendes? Creó un personaje que se convierte en parte de la cultura popular con frases que quedan que son parte de la cultura popular. Yo puede que esté equivocado y ustedes que nos están escuchando del otro lado seguramente nos están dando... Sería bueno inclusive que nos digan de películas que valiese la pena ver. Que valga ir a ver una historia escrita por alguien que te está contando un cuento con personajes. Eso es lo que me pasa a mí, por ejemplo, con Juego de Tronos. Por eso yo soy tan pegado con Juego de Tronos. Porque... Y esto yo estoy seguro que muchos de ustedes van a estar de acuerdo. Nosotros... Va por la sexta temporada de Juego de Tronos que va a empezar ahorita en un par de meses. Hemos visto cinco temporadas. 50 capítulos. ¿Cuánta cantidad de pechos y glúteos has visto? No, va multiplicado por cuatro. Pero ninguno de nosotros sabe qué va a pasar. Nadie. Ninguno sabe qué va a pasar. Eso es lo increíble de esa serie. Por eso me conecté tanto con la serie. Porque inclusive hizo George R. 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 Martin. Tiene como 18 gris en la mitad del nombre. Hizo un poco lo que hizo Hitchcock también. Ustedes se acuerdan Psycho. Él había contratado, no me acuerdo el nombre de la actriz, pero la actriz era una de las actrices más famosas de la época. Y en Psycho la matan a los 15 minutos. Tú no viste eso venir. El tipo te sorprendió. ¿Me entiendes? Y un poco hace eso George R. R. Martin. Que es que tú no sabes a quién personaje que te llama la atención y que te gusta y que te empieza a enamorar del personaje. Lo matan. Ni te interaste. ¿Me entiendes? Una vez más, va por la temporada número 6 y nadie sabe para dónde va. Nadie sabe qué va a pasar. Eso me parece impresionante. Que alguien te pueda sostener interesado por tanto tiempo. Cuando la juxtaposición de eso son las películas que te estoy diciendo que no me dan ganas de ver. Y también el tema de que se alejó tanto de los libros que ya la gente no tiene ni referencia. No, hay muchos de los libros todavía. Sí, pero las primeras temporadas me parece. Sí, no, después estoy cambiando todo. Pero ya después no contó tanto. Bueno. Independientemente de eso, lo que me gustó de La Mujer Maravilla, yo me fui, agarré mi Uber. Alberto me llevó. Alberto me llevó. El gran Alberto se llevó a sus cinco estrellas ahí. Me fui el domingo. Yo que soy un viejo amargado, un viejo amargado, me fui a última hora para no ver a nadie. Verga, chamo, para yo ver mi película solo. Y que no me pongan las patas en la atrás y que se escuchen las costumbres. No, yo me voy a mi vaina solo ahí a última hora. Y me gustó por la misma razón. Y ustedes se van a reír de mí. Eh... Espera, espera, ok. Ya va. Déjame prepararme. Déjame. Cuando uno está chamo... Reíme yo. Fatea aquí una vez, no sé, dale ahí un botón. Cuando uno tiene cinco, seis, siete, ocho años, y ves a, en mi caso, ves a Optimus Prime, tú sabes que él no existe. Pero sí existe. ¿Por qué? Existe en el mundo psíquico de los niños. ¿Verdad? Para mí Optimus Prime es un tipo importantísimo. Su capacidad de liderazgo, su nobleza. Uno terminaba de verla con miquita, salía corriendo al patio gritando que era Optimus Prime. Y eso suma a la característica, a la personalidad del niño, me parece a mí. Pero te pasó lo mismo con la Mujer Maravilla, que saliste al patio creyendo, diciendo que era la Mujer Maravilla. No, pero me gustó mucho. Y no lo dije yo, te fijas ahí. Esto va a ser así. Esto va a ser una jodedera y un chaleco de que piensa que termine. El único serio en estar en eso y yo. Pero lo que sí me pasó es que me doy cuenta que continúa la historia de ella, de la Mujer Maravilla, inspirar a las niñas. ¿Me entiendes? Yo vi a niñas ahí en el cine, las poquitas que estaban. Lanzando patadas. No, no, pero sintiendo que si esta mujer que está ahí en la pantalla puede reventarle el trasero a todos estos tipos, yo también. Y a mí eso me llama la atención. Me parece que está bueno eso, ¿no? O sea, que si vemos violencia feminista, ya sabemos dónde salimos. Estamos en la noticia que las niñas te están pegando a los niños. Ok, cuando tú eras niño y veías a Leono, ¿te daban ganas de entrarle a golpe al chamo de la esquina? No, es que no me gustaba a Leono. Bueno, ¿quién era tu héroe a los cuando tenías 11 años? Creo que Massinger Z. Bueno, pero tú... Ya va un momento, porque yo soy de Pavo Ranger para cabeza. Ya de Massinger Z para atrás. Pero como Massinger Z era un robot, o sea, no era igual que salía al patio y decía que yo era Massinger Z. No podía. Perdón. En cualquier caso. Y yo sé que me van a acusar de demagogo y sé que me van a... No, porque por ser heterosexual y todo lo que ustedes quieran, pero de todas maneras, para mí, las mujeres siempre son heroínas. Por supuesto. Eso es así. Nada más el hecho... Y ustedes que son padres lo saben, ¿no? Cuando una mujer da a luz, estamos hablando de un hecho heroico. Esa es la prueba más fuerte de ver a una héroe. Y que te digan a ti que es el dolor más increíble que un ser humano puede soportar. Y que encima haya mujeres que digan que ya tienen uno o dos hijos que quieren otro. Yo me quito el sombrero, me lo pongo, me lo vuelvo a quitar. Yo no sé el verga. Una de las cosas que leí y habéis visto es que el dolor del parto de una mujer es tan fuerte, tan fuerte, que se asemeja a la gripe de un hombre. Este sí, coño. Acabamos de perder a toda la audiencia femenina, se acaban de ir. Y Nerio, ya no corriste a las dos personas, dos mujeres que nos estaban viendo, las corriste ya. Con eso que cada vez... No, y lo digo porque nosotros sufrimos mucho cuando nos duelen las cosas. Cuando tenemos gripe nos tiramos a morir, chico. Dios mío. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Yo te dije, pero no pensé con todas las consecuencias. Bueno, tenemos ya más de 20 minutos haciendo esta cosa. Creo que es hora de echar una canción, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Hablando de mujeres... Canción. ¿Qué te parece si hacemos algo...? Sí, vamos a hacer una... ¿Cuál canción? ¿Qué te parece si necesitas las mujeres? Bueno, esta canción la sacamos de... Por cierto, ustedes díganos si se escucha bien del otro lado, ¿no? Es una canción... Yo no quiero decir oscura, pero no es, digamos, de las más populares de Juan Luis Guerra, pero es una canción que a mí me gusta mucho y se la presentaron los muchachos y dijeron, vamos a tocarla. Esta canción se llama Rompiendo Fuentes. Dice así... Mi mujer trabaja en zona franca, borda suelo en mangas de camisa y recoge el filo de la tarde con un sol de jean y en su sonrisa lleva nueve meses de ilusiones con mi amor preñado cada día y un bidón de estrellas anunciando que ha de ser pronto mujer paría y es que tengo la sospecha de que vas a dar a luz una niña hermosa como tú Tengo la sospecha de que vas a dar a luz una niña hermosa como tú Mi mujer ordeña la esperanza con tatuajes y almohada de hilo y entre corte y pena se disfraza como lágrima que cae al río No te apures corazón maldío Puja el vientre y que se abran los mares que la vida duele y que se abran los mares que la vida duele es ley de madre pero el fruto olvida lo sufrido y es que tengo la sospecha de que vas a dar a luz una niña hermosa como tú eso tengo la sospecha de que vas a dar a luz una niña hermosa como tú niña hermosa como tú traigo un sueño de levadura noche de agua ardiente mi mujer con hierba de luna va rompiendo fuente en un mundo donde los vivos son sobrevivientes mi mujer con hierba de luna va rompiendo fuente puja madre que con un grito la vida se enciende mi mujer con hierba de luna va rompiendo fuente mi mujer con hierba de luna va rompiendo fuente mi mujer con hierba de luna va rompiendo fuente venga agua de luna noche transparente mi mujer con hierba de luna va rompiendo fuente en un mundo donde los vivos son sobrevivientes mi mujer con hierba de luna va rompiendo fuente puja madre que con un grito la vida se enciende mi mujer con hierba de luna va rompiendo fuente Mi mujer con hierba de luna va rompiendo fuentes Mi mujer con hierba de luna va, se acaba Pam, pam, pará A que nos pelamos en el final, porque en el final voy Venga Bueno, esa es la canción Rompiendo Fuentes ¿Te gustó? Me gustó Es una linda canción, ¿eh? Sí ¿Cómo escribe Bonlín Guerra? Qué bárbaro Me gustó Y me hizo acordar muchas cosas también Ah Sí Ah, ya usted ve Sí, sí El momento, para mí el momento, uno de los momentos más especiales de la vida Fue cuando nació mi hijo Seguramente Sí Tú deberías contar tu historia, ¿viste? Sí, ¿verdad? No sé si hoy Pero eventualmente deberías contar tu historia porque tu historia es muy emocionante Sí De verdad que sí ¿Este es un programa para emocionarse o es pura joder? No, también Podemos llorar, podemos emocionarnos, podemos Chavo, vamos a abusar de esta vaina, esto va a ser horrible La gente se va ahí Bueno, señor Inerio Yo no logro ver los comentarios ahí de la gente Pero si han dicho algunas cosas, ¿no? No sé ¿Cuántas personas están? Cinco Nosotros traídos más Es tarde, hay que dormir Sí, claro Cinco personas Igual saben que nos pueden encontrar en el canal de YouTube próximamente Yo dije que íbamos a salir los viernes, ¿no? Dije eso Vamos a salir los viernes en YouTube Y la otra cosa que tenemos que hacer es enfocar bien O sea, el cuadro este que está acá atrás Deberíamos mover la mesa más para acá Esto lo vamos a ir acomodando conforme vaya pasando el tiempo Sí, sí De hecho yo me voy a poner una gorra aunque sea para que me vean Porque me confundo con la pared blanca No, te vas a tener ese tatuado aquí y yo ya Sí Bueno, a ver Bueno, entre tantas cosas que hemos conversado Y el contenido que estamos tratando de llevar a cabo con este podcast Es precisamente un Quizás sería bueno hablar aparte de la tecnología Y de tecnología nos interesaría ahora hablar acerca del Amazon Echo ¿Viste lo que dice? Papá La tecnología Entonces, bueno, en verdad yo no sé si sería el más apropiado para hablar de tecnología ahorita Teniendo a esta eminencia de Coño Arroba Geek Coño, como decía introducción, muchas gracias No, 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 en realidad me siento honrado de hablar de tecnología en frente de ti Pero bueno, haré el intento y cosa que Deja de ver, coño, la mesa Pero hablando en serio, un paréntesis aquí Eso es un error Y le voy a decir por qué Y no solamente a ti, a toda la gente que está escuchando Yo tengo, es verdad, tengo un podcast de tecnología Tengo un canal de YouTube de tecnología Tengo una página web de tecnología Tengo una revista digital de tecnología Pero eso no quiere decir que yo me sé todo en tecnología De hecho, en muchas cosas no llego ni a leerlas No me da tiempo Porque son muchas cosas Nosotros actualizamos todos los días la página Imagínate, no me da tiempo Pero bueno Este, sí me gusta mucho la tecnología Y eso fue lo que hizo que partiera todo O sea, empezamos desde allí A hacer todo esto Porque justamente me gusta hablar del tema Compartir temas Pero tengo mucho que aprender De mucha gente Y creo que de ti tengo que aprender un montón De hecho Bueno, eres a mí Han notado que ninguno me señaló a mí No, de ti también No, de ti también, compadre Bueno, yendo a lo que sería el Vamos a esperar que se mueran los brillos Déjame buscar el Plagatox aquí un momentico Por favor Tráiganme el Plagatox Chico, esto sí es algo como lo planteó En un principio acerca del cine Y es algo que siempre he querido yo Conversar y desahogarme también De lo que En lo que vamos En lo que el mundo se va Va evolucionando Lo que Vamos hablando de la globalización Vamos hablando de 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 cómo la tecnología nos ha absorbido A nosotros De De diversas maneras ¿No? De Ya en este momento Un teléfono Yo me acuerdo Cuando yo era Este Niño Yo me memorizaba Todos los números De teléfono De toda la familia Yo tenía Tienes cara de eso Me imagino que sí Sí, sí, sí Te lo juro que me lo sabía toditos Yo no, yo nunca Usaba Por supuesto venía No, y no tanto eso Usaba el teléfono El teléfono que tenía El de la rueda Pues Sí, el dedicado El dedicado, exacto Por supuesto Entonces Y dice que de Power Ray ¿Está bien? No Es mentira de él ¿Qué? ¿Cuál? Que tú eres más vio que el odio Chamo, no estoy inventando Que tú eres un jovencito Pero yo me acuerdo de Power Ranger Está bien Yo me acuerdo de Power Ranger También te acuerdas De Gato Félix También que era de los 70 ¿No? ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 31 años Bueno, no te damos Es el peor Nosotros nos vamos a hacer un poco Porque empezamos a hablar Como que estuviésemos en un bar Ajá, y entonces Bueno, pero es que esa es la idea De este podcast El agua mía No me jodas Y ya se me fue la idea Y estoy tratando de agarrarla Estabas planteando La tecnología Entonces ¿Cómo nos ha absorbido Últimamente? Y antes de que aparezcan Los brillitos Y las cosas por allá Tenemos Dale, dale ¿Me lo vas a poner? No Ok, entonces Por favor Tú le vas a creer Ay Dios mío Este va a ser A mí se me pueden chalequear Pero yo no puedo chalequear Este sí va a ser El último programa Dios sábado Ok Fíjate A ver Vamos a poner Como te lo decía Yo de joven Yo me memorizaba Todos los números De la casa Ahora no me acuerdo Ni el mío Es precisamente porque ¿Qué? Confío en un equipo En un aparato electrónico Toda mi información Mi vida Mis claves Contraseñas Mis finanzas Todo está confiado Hacia un aparato electrónico ¿Me ha mejorado Como ser humano? No lo sé Pero Hasta este punto Nosotros Sería importante ¿No? Como que Entrar en estudio O seguir leyendo Acerca de cómo Nos ha cambiado La tecnología Y Partiendo solamente De lo que Para nosotros Ya sería La nueva revolución Tecnológica Están Lo que son Los asistentes personales Ya como equipo Ya no es solamente Un software Que nos lleva a cabo No es un programa Es un app No Ya es un equipo Como por ejemplo Alexa de Amazon Tenemos a Siri Y a Apple Acaba de lanzar Su último Su último equipo Que es el HomePod Y ¿Cuál es el de Google? ¿Cómo se llama el de Google? El de Google se llama Google Home Google Home Y te contesta ya Ok Google Le puedes decir Que te haga Ok Google Y te responde ¿Qué pasa chico? ¿Qué pasa que estoy durmiendo? Dentro de nada Pasen uno maracucho Con la voz de este Mirá contame ¿Qué fue mijo? Decime La versión La versión maracucho Sí la versión maracucho ¿Qué es la verga? ¿Qué es la verga? Bavi Contame ¿Quién es ese billugo? Ok Ok ¿Quién sacó Apple? Sacó el HomePod Sacó Google Sacó el Google Home Y tenemos entonces Alexa de Amazon ¿Qué es lo que Estamos viendo ahora? Que hasta Las recetas de la cocina Nos las va a estar diciendo Un equipo Ya no va O sea A mi punto de vista Se va a perder ese tacto Cuando la abuela Es la que te tiene que más o menos enseñar Cómo hacer una pasta O cómo hacer un arroz con pollo O un pabellón criollo Pero ya lo vas a tener todo explicado Por una computadora O un robot Tú sabes que Tú habías planteado ese tema Y yo por supuesto Ni corto ni perezoso Fui e investigué la vaina ¿No? Ok Y la primera pregunta Que me hice Porque por supuesto es Ah no Tienes la vaina ¿No? Por supuesto es muy llamativo Y ¿Qué es lo que me pasa a mí? Me parece un lujo No me parece que sea una cosa Que sea necesaria A menos que Yo pensé ¿Esta vaina realmente Para qué podría servir? Y si eres una persona Que de repente está teniendo un accidente Una persona que de repente Le dio un infarto o algo Y está solo en la casa Coño poder decir Alexa Llama al 911 Puedes salvar una vida ¿No es cierto? Sin embargo Hay una de estas Eso lo llaman también Inteligencia artificial Sí Hay varios equipos Que ya están saliendo Son pequeños robots De hecho yo le compré uno A mi hijo Que es el Cosmo Pero eso es un juguete También tiene Por supuesto tiene Algoritmos Que reconocen Mascotas Que reconocen Caras Yo lo he programado Y él me ve y me dice Papi O sea Papi Es como que Tienes dos hijos Y sin embargo El programa te robó Para que me dijera papi Y me dice Papi dame billete O sea También Oh Ok Entonces Realmente es necesario Inerio No sea El billete El billete El billete Sí En realidad Bueno Ya va Ya va Porque vamos a establecer Una cosa El HomePod Que yo vi Coño Es una vaina Que tiene siete tweeters Que suena bien Que reconoce el espacio En el que está Para O sea Si está pegada A una pared No suena tanto Hacia la pared Evidentemente Sino que Suena más hacia allá Espante el sonido Y aparte Y aparte Viene con el procesador Que tiene cualquier equipo El A8 El A8 Exacto El A8 Que es el que tiene El 7 No El iPhone 7 Sí El iPhone O el 6S El iPhone 6 El 6 o el 6S Es el que tiene O sea Un procesador Mi hermano Que es de la Que le ronca a los mameyes Por supuesto Y creo que viene Un precio De 350 dólares Digamos Casi 400 Yo lo vi 350 Bueno Y tener un Tener un asistente Llegaron los aliens Porque estoy escuchando Un ruido por aquí No importa Llegar al punto De A mí me parece Dentro de lo que es La tecnología Y los productos de Apple No está tan caro O sea Es un Sí El reloj vale Vale eso O más Pero tú sabes Que me pasa a mí Que yo Que La sociedad de consumo Yo sé que vamos a sonar Amargados Es lo que tú quieras Pero La gente va y Después se gasta 400 dólares En una cosa que no necesita Y entonces piensa Bueno Voy a trabajar unas horas más Esta semana Si puedo pagar Por una cosa que no necesita Y después se queja Que no puede ver a sus amigos ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Después se queja Que no puede grabar un podcast No en este país Uno está esclavizado Constantemente No hay tiempo de ver a sus amigos Y coño O sea Uno por supuesto No es la vara que mide las cosas Pero a mí no me pasa Simplemente trato de mantener Mi economía Dentro de un presupuesto Que donde me alcanzan las cosas Ustedes me conocen Yo vivo una vida decente Yo no Afortunadamente Tengo la suerte De poder vivir una vida decente Y escucho siempre Que dicen las personas Oye Hay que trabajar mucho Y tal Y de repente Vas a la casa La persona Y tiene dos Playstation 4 ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Te empiezas a gastar En cosas que realmente No necesitas Entonces yo miraba ¿Y para qué son esos Playstation? ¿No? Unos para los lunes Los martes Yo uso el otro Pero ¿Qué pasa? O pasaste las tarjetas Y tienes las deudas hasta acá Y cuando vas a revisar Que es lo que tienes de los lados Resulta que tienes un montón de cosas Que no necesitas realmente Esto es lo que me pasa a mí Pero eso es Si tú tienes la plata Y te sobra Y quieres tener una cosa Que tú llegas a tu casa Y te abren las puertas Y te bajas las cortinas Y te ponen el aire acondicionado En 72 Dale ¿Me entiendes? Si te sobra la plata Yo lo he visto eso Entonces yo por eso Lo considero un lujo Mira Yo he visto Bueno Tengo 5 años Haciendo reviews de tecnología Ya no chapió Yo sabía esta vaina Usted no sabe nada Sin la experiencia No Pero la introducción Es para decir justamente No La introducción es Ay Dios mío Quítate en el juguete Ese muchacho Yo soy tu padre No pero escúchame La introducción en realidad Es por lo siguiente Este He visto He notado mucho de eso Y he llegado a la misma conclusión Que tú O sea Muchas cosas son Innecesarias Dependiendo Del estilo de vida Que tú tengas O A lo que tú te dediques Y todo eso Y hay cierta tecnología Que te facilita la vida Evidentemente Y hay otra que no necesita Que simplemente marketing Y el marketing Te aborda En el caso específico De esto que estamos hablando Que son Los Los aparatos O lo que llaman Internet de las cosas Porque eso viene En parte de Internet de las cosas Que tiene un par de años Rodando de hecho Porque nosotros siempre Lo cubrimos por el CES De Las Vegas Y eso viene Un par de años Rodando todo lo que Y de hecho Todavía no hemos visto nada O sea Todo va a llegar Un punto que va a ser Todo Bluetooth Todo está conectado Todo tiene Internet La tecnología está Lo que pasa es que Te la van soltando Graneles Porque es necesario Ellos necesitan un ingreso Ellos no te van a soltar Lo último de la tecnología En un solo día Ellos necesitan Dame mis 600 dólares Dame mis 700 Porque te saqué El nuevo iPhone Exacto ¿Y qué pasa con este nuevo iPhone? No, traigo un mejor procesador Pero ahora te quito El jack de audífono Entonces ahora tienes Que comprarme El accesorio Y basado en eso Es precisamente Para crear consumo Te creo la necesidad De que tú necesitas Un iPhone Ahora con el mejor procesador Sí Que viene siendo Prácticamente lo mismo Hace exactamente lo mismo Desde Yo creo que En Apple Con los iPhone Un muy buen cambio Por supuesto Fue del 3GS al 4 Sí Del 3GS Que sigue siendo Un tremendo teléfono Sigue siendo Un tremendo equipo Del 4 al 6 Podría decir Ya cuando cambió la pantalla Ya estamos hablando Ya fue un cambio Pero ya lo que fue Este ahora Este 7 No ¿Cuál fue el que dijiste tú Que era el mejor teléfono Que has tenido en la mano Desde que El Note 7 El explosivo El explosivo Te va a arrancar la cabeza No sé si vale mucho la pena Para mí ha sido El mejor teléfono que he tenido Pero hablando de aparatos Para no salir mucho del tema Que eso lo pongo al otro día Lo más sorprendente Que he visto yo En todos estos años Fíjate lo que te voy a decir Sí Fue el robot Chef Que eso está De hecho sale la paz Sí Mira O sea Hazme café Ya es una cosa Que es Más allá de eso O sea Te explico Estos son unos brazos Robóticos Si verdad Va a acabar con nosotros Unos brazos robóticos Sí Verdad Que tienen un montón de sensores Y todo esto Y tú sabes Todas las coyunturas Igual que el ser humano Y todo Y el brazo es capaz De cocinar Tal cual Entonces tiene uno Tiene unas cámaras 3D Que graban Graban un proceso De cocinado De alguien Sí Y lo reproducen luego O sea por ejemplo Si tú te estás cocinando Una arepa Que no existe En la librería El tipo aprende Cómo se hace la arepa El tipo te graba Todo en una reina Pepea incendida Y lo hace Igual como tú lo hiciste Ahora Yo estoy seguro Que no me hace una mandoca Una arepa Una arepa cabimera Una cabimera No pero mira O sea que estamos cerca De los supersónicos Pues robotina Entro y nada De verdad Estamos lentos Hacia esa época Pero es precisamente Porque necesitan Vendete a robotina Por parte El brazo primero O el brazo con brazo Pero después será otra cosa Poco a poco Pero ya la tecnología Ha avanzado Miedo Miedo Ha avanzado Que en el área De la medicina Una persona Puede obtener Una cirugía Bastante delicada Y el doctor Se encuentra Al otro lado del mundo Operando Bueno si Las cirugías Que no son Eso tiene un nombre Que no son invasivas Se paga a un bar Y puede estar operando Alguien Las cirugías Que no son invasivas Que te permiten No estar convaleciente Por seis meses Sino que coño Entra un robo Dentro de ti Te cura Allá adentro Realmente Los micro robo Y eso Pero bueno Lo que decía Lo sorprendente De este robot Que estamos hablando Es que en un evento Justamente de tecnología Y eso Pusieron al robot A cocinar Y después dieron a la gente Para que probara Y el plato Y el tipo le dio Perfecto Mira hablando de todo Ustedes necesitamos un reloj Mira donde hay un reloj ahí Atrás Inclusive se puede poner Más grande Aparte del reloj Necesito unos lentes Porque no trae los lentes Eso es lo que significa Que vamos a tener que Echar otra canción Otra canción A ver Mira la gente Está viendo gente Pero no nos dicen Si se escucha bien Si estamos chéveres Chéveres no estamos Bueno digo Que si nos vemos Chéveres no estamos No te hagas ilusión Esa época ya pasó Sentido figurado Y yo no sé Donde ves tú Que la gente Bueno yo no me Yo soy arcaico Perdonen ustedes Mira por si Ah Bueno Yo voy a ir presentando Como por donde vamos a cantar Vamos a cantar La idea es que ustedes también Conforme vaya creciendo La familia de terapia de grupo Nos vayan diciendo Que canciones quieren escuchar ¿No? Como Suéltala Tú le ibas a poner Un poquito de rever Cuando cantar Amo o no O eso es mentira mía La primera salió No pero ahora parece Vamos a tomar una cueva Oremos Hijo ruso Y no toque el brazo ese Que se cae No menos Está mucho ahí Vamos a darle Venga No vamos a decir ni cuál es Viene así Dónde Me acuerdo We've got the afternoon You've got this room for two One thing I have left to do Discover me, discovering you One and two every inch of Your skin like porcelain One pair of candy lips And your bubble gum And your bubble gum tom And if you want love We'll make it Swimming in deep seas Of blankets Take all your big plans And break them This is bound to be a while Cause your body is a wonderland Your body is a wonderland Your body is a wonderland I'll use my hands Your body is a wonderland Something about the way your hair falls in your face I love the shape it takes When crawling towards the pillowcase You tell me where to go And what I might need to find And I'll never let your head Hit the bed Without my hand behind it If you want love We'll make it Swimming in deep seas Of blankets Take all your big plans And break them This is bound to be a while Cause your body is a wonderland Your body is a wonder I'll use my hands Your body is a wonderland Your body is a wonderland I know Take all I know You know Y que lo hubiésemos ensayado Ahí está Your body is a wonderland tremendo, me encanta ese tema buen tema, en realidad quítale el reverb ahí compadrex ahí estamos, bueno, venga de vuelta dark estos son los bingos allá de no, es Mario Bros ah, Mario Bros pero bueno, bueno, ya estamos en la hora ya estamos en la hora, vamos a salir de este asunto es tu turno mi turno ah, no, vamos a hacer las dos o cerramos creo que ya nos estamos pasando la hora si, ya nos estamos pasando la hora, vamos a vamos a hacer uno o el otro creo de la sección cuál quieres hacer lo que pasa es que este es bien extenso yo diría podemos hacer unos 10 a 15 minuticos bueno, está bien bueno, es que parte de lo que tenemos en plan es hacer búscate el fondo musical allí vamos a hacer este o vamos a hacer este no este yo sabía esta vaina aquí no vamos a dormir señores bueno, son cuartos ah, tú dijiste que no diéramos la hora así que vamos a darle pues ok este bueno, básicamente tenemos secciones como decía Jeremia en principio la gente que nos está sintonizando ahora mismo nos dice sintonizando sí nos está viendo pues no sé están en este asunto pues sí, porque sintonizar Dios mío, no siga perdiendo tiempo compadre, por favor Dios mío bueno ya vamos a tener secciones diferentes y una de las secciones que queríamos incluir obviamente en todo este rollo que estamos armando es una sección de cosas insólitas nuestro insólito universo y cosas también que pueden causar controversia porque no solamente el hecho de que sean insólitas sino que también puede ser que sea un poco conflictiva ¿no? pero bueno en el tema de hoy vamos a hablar acerca de algo que se ha comentado mucho por internet que es acerca de los viajeros en el tiempo póngame ahí por favor bueno empieza a explicar la premisa esa porque a ver cómo es el asunto sí, viajeros en el tiempo bueno este es un tema bastante amplio lo vamos a ir desarrollando o sea que Einstein tuvo razón en su teoría sí, sí la teoría de la relatividad sí pero bueno la cosa es que vamos a ir desarrollando este tema en otros capítulos también porque es bastante extenso como decía pero hoy vamos a hablar acerca de uno en específico o sea uno de los de esos mitos urbanos que hay o esos mitos cibernéticos porque en verdad es por internet que es acerca de John Titor no sé si Titor yo no vi la vaina tú mandaste eso yo no vi echa el cuento John Titor básicamente fue un mito que se empezó o algo que se empezó a hablar por internet en el año 2000 exactamente que ya teníamos internet sabemos ya estábamos los chat y todo esto porque en verdad no había redes sociales como tal pero sí existían chat que eran como las redes sociales de ese momento ¿no? que de hecho yo estuve bastante en esas redes este entonces ¿qué pasa? que este era un personaje que llegó empezó a hablar en esas redes o en esos chat y se identificaba como John Titor y empezaba a decir que él venía del futuro específicamente del 2036 si no me equivoco si me equivoco alguna cifra pero ahí la buscas después pero bueno y que él viajaba del futuro al pasado y estuvo en el 75 buscando una computadora que había fabricado a la gente de IBM porque él tenía que tener esa computadora arreglar una cosa en esa computadora para evitar un problema a futuro ¿ok? de hecho la computadora existe en esa teoría no existía Sarah Connor por casualidad bueno básicamente es parecido a lo de Sarah Connor quizás fue inspirado por eso pero bueno la cosa es que esto recordemos que esto empieza en el 2000 o sea a partir del 2000 empieza a aparecer él en las redes sociales o en los chats de estos que estamos hablando de hecho me llamó la atención porque él empezó a aparecer en unos chats que justamente hablaban de esos temas o sea él se metió fue en esos temas en esos chats de esos temas pero bueno el tema es que él empezó a hablar empezó a hablar de cómo era el futuro de por qué venía o sea de su misión todo eso al parecer era un estadounidense un militar estadounidense este y bueno obviamente la gente no le creía tipo caballo de Troya la vaina más o menos tipo caballo de Troya sí este que de hecho ese libro tenemos que hablar pero bueno tú y yo tenemos que hablar ese es un tremendo libro sí pero bueno la cosa es que él empezó a hacer su su explicación de lo que de por qué estaba aquí y todo así que y había mucha gente dentro del grupo que ya eran científicos gente que trabajaba con obviamente con más tecnología y tenía y con la parte técnica y todo eso y empezaron a preguntarle bueno explícame cómo fabricaron esa máquina cómo consiste y tal y el tipo hizo un esquema o sea hizo un esquema de la máquina que de hecho lo pueden conseguir por Google lo van a ver ahí unas imágenes este hizo un esquema de la máquina e incluso explicó cómo funcionaba y todo este para viajar en el tiempo y está ahí está el esquema que supuestamente él dejó allí y bueno y dijo un poco de predicciones de las cuales muchas se cumplieron otras no tanto si nos vamos a lo que dicen los libros o lo que dicen las teorías justamente de esto de los viajeros en el tiempo y todo eso es que sabemos que el futuro se puede cambiar o se pueda alterar perdón no era mi intención darle a ese era esta que le quería en qué año fue tomada esa fotografía de la persona que estaba exacto allá voy él decía que él había viajado en varias partes del tiempo justamente en el 75 como te digo fue a buscar anda como con un cardigan y unos lentes oscuros aunque otras versiones dicen que no es la misma persona o sea que este es otro viajero pero mucha gente dice que si es él pero bueno en la versión que yo leí sí decía que era el mismo y que él había viajado en ese tiempo porque también estaba haciendo unos registros digamos en video y todo eso de unas cosas que estaban pasando ahí porque eso era algo que estaba pasando ahí no me acuerdo que era una revolución de algo o algo así esas fotografías que están por allí pero bueno la cosa es que bueno hay esa fotografía que está en la estás mostrando ¿no? sí ok esa fotografía que también apareció que es una persona que la vestimenta y todo y tiene incluso unos lentes oscuros que no son de esa época si vemos la gente que está alrededor te vas a dar cuenta o sea que se vestían totalmente diferente incluso la gente los conocedores de bastante de cultura pero ese estilo de vestimenta es muy ahorita para las personas que nos están escuchando en el podcast estamos mostrando a través de nuestra red la fotografía de la que está hablando por supuesto si nos sintonizan por YouTube los viernes también van a ver todas estas imágenes van a ver las imágenes y van a ver esta belleza tropical bueno ya se jodió todo entonces bueno los conocedores dicen que esa vestimenta que él tenía en esa foto para el entorno o sea para la gente de esa época él estaba mal vestido casi que desnudo porque la gente no sale sin sombrero la gente o sea era algo muy sagrado ahí está la foto ahí está la foto sí entonces bueno él incluso pero yo lo que me pregunto es esa gente que está al lado de él no se volteó a decirle muchacho usted de dónde salió esa es una buena pregunta lo que pasa es que no tenemos el video tenemos la foto habría que conseguir el video bueno yo tengo que yo tengo que tomar la posición del del escéptico porque es una posición que debe ser tomada especialmente una gente que cree en la ciencia yo no creo en nada de eso compadre y usted sabe que yo creo en muchas cosas porque de que vuelan vuelan pero viajeros en el tiempo hermanito está muy difícil bueno pero tú sabes porque fíjate una de las cosas que tú mostraste fue la fotografía del video del tipo que estaba en la pelea de Tyson que estaba atrás de Tyson con un artefacto blanco que pareciera ser un teléfono como un smartphone que en ese entonces no había y yo digo una gente que ha desarrollado una gente que tiene la tecnología que ha desarrollado la tecnología de viajar en el tiempo va a venir había una pelea de Tyson con un teléfono que si tú lo veas cerca parece un pote leche porque es grueso cuando los teléfonos que nosotros vemos son finitos a tomarle foto a Tyson es que a mí me pasa lo que le pasa a los jugadores de póker si tú haces una jugada o haces algo mi función primordial es preguntarme por qué tú estás haciendo eso cuáles son tus intenciones detrás de lo que estás haciendo va a venir esa gente a viajar en el tiempo a ver a pelear a Tyson con un teléfono que parece de verdad parece un cuarto de leche coño a mí no sé bueno de repente le gustaba mucho el boxeo no sabemos además tú sabes que el tipo se ve como achinado parece como achinado entonces la otra cosa que te dicen y si era la pelea donde le mordió la oreja a Holyfield claro y era una cosa histórica y lo quería grabar esa no fue la misma pelea o sí no sé no es eso es una buena pregunta no es eso es algo de investigar eso es algo de investigar no no es ok pero bueno yo te voy a traer acá no hoy sino para otra para otra semana para otra semana vamos a hablar acerca para mí que viene de 2823 otro caso que hay muy curioso fue a un universo paralelo ok que es otra como el de Jimena Sariñana y esta persona lo interesante de la Roma es que esta persona dice que en ese universo paralelo las cosas eran muy parecidas pero no iguales como por ejemplo que la mayonesa no era blanca que que se yo cosas así o sea que era una cosa como medio extraña pero bueno y que habían avanzado en tecnología en unas cosas pero en las otras no tanto y cosas así mira la mayonesa la mayonesa no era blanca la salsa rosada era azul algo así pero bueno la cosa es que no pero es interesante porque en lo que en lo que supuestamente se explotaron las redes porque este hombre supuestamente se robó un cassette de un grupo Beatles que no murieron y que siguen haciendo música hasta viejo y entonces tiene unas grabaciones de esos Beatles de ese mundo paralelo verdad y las trajo y están en disposición en internet bueno que entonces mucha gente hermano hermano de que yo tengo que trabajar mañana y yo quiero dormir por favor o sea esa cantidad de miedo que usted me está metiendo ahorita entonces tenga mucho cuidado este es interesante porque tú escuchas uno unas voces no sé vuelvo y repito yo no puedo afirmar de que sean los Beatles ni nada ¿cómo hacemos para que la gente pueda accesar a esos files ¿cómo podemos ofrecer a la gente los links o donde conseguir esta información en la descripción del video podemos dejar links de todo esto que estamos hablando algunos videos para que la gente vea o sea digamos acompañar acompañar empezó a hablar y yo que acompañar al final todo se resume te transportas del tiempo vamos a acompañar yo me sentía ya al final todo se resume ¿qué es lo que tú crees? ¿qué es lo que tú crees? aquí te jodes porque empiezas a generar antagonismo hay gente que va a estar de acuerdo y otra que también se acuerda bueno yo he estudiado un poquito de física cuántica a mí me llama la atención el tema ay coño pero eso lo vamos al otro día pero la cosa es que tú viste llegaste a ver What the Bleep Do We Know sí por supuesto tremendo documental ¿cómo se llama el documental? What the Bleep Do We Know o sea ¿qué mierda sabemos? ¿qué es lo que sabemos? o sea grosero yo quería dar este contenido en un programa de radio de verdad usted dice mucha grosería no 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 este hoy no va a salir exacto este no va a salir ¿cómo es la vaina? ¿cómo se llama? What the Bleep Do We Know ¿y de qué trata eso? física cuántica física cuántica o sea es como la otra parte de hecho hay uno de los experimentos que se muestran en ese documental que se van a un análisis microscópico de agua sencillamente agua agua del Himalaya por decir un ejemplo no me acuerdo en realidad la locación donde fue pero te mostraban su composición su contextura química su contextura molecular perdón de esa de esa agua pues que estaba ahí luego te mostraron exactamente la misma agua pero bendecida por uno de los monjes de no sé dónde monjes tibetano de un tipo de eso ¿y qué pasó? la contextura es completamente distinta molecular estamos hablando de la energía aplicada a un estamos hablando de cuántico lo que tú no puedes ver es micro de hecho no se ve con microscopios regulares algo bastante en profundidad super y es muy interesante ese documental a mí me encantó y hay experimentos físicos de física cuántica digamos que te dan a entender que hay explicación para todo pero bueno por ejemplo hay una Y famosa un experimento se lo vean el de la Y que es que dejaban correr una molécula obviamente una cosa súper costosa porque bueno no sé cuántos grados bajo cero una molécula de átomo rapidísimo y había una ¿cómo se dice? dispercusión ¿cómo se dice? bifurcación bifurcación y entonces continúe en la bifurcación en la bifurcación exacto entonces un poco que me entretengo la cosa es que la molécula a veces iba a la derecha a veces iba a la izquierda a veces a la derecha a veces a la izquierda o sea aleatoriamente cuando iban bajando la temperatura iba bajando la temperatura llegó un momento que estaba la molécula en los dos canales a la vez y eso está me estás jodiendo y está grabado en video y ahí lo está de hecho hay otro más que hay otros de rendija bueno vamos a pasar vamos a poner unos links sí vamos a poner unos links pero sí es interesante la física cuántica y obviamente esto que estamos hablando esto pica y se extiende señor aquí mucho material que llevan bueno cuando Inerio dijo que se tenía que ir porque tiene que trabajar mañana eso es como en radio en televisión es cuando te hacen ¿cómo que te hacen? te hacen así no 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 es que yo necesito no es que yo necesito dormir porque él va a llegar a googlear todo esto que estamos hablando exacto necesito en verdad dormir bueno y la gente que nos está viendo opinen si están de acuerdo o no están de acuerdo si conocen algo más que nos nombramos en nuestro canal de youtube ya hay una pelea armada viste que los canales de youtube sirven para pelear esa vaina los comentarios son para caerse a piña con la gente si van a decir grosería se la dicen a al señor acá por favor no nosotros no ah ya está ve págame a huevón quiero mandar un saludo a mi tío Rolando que está viendo allá en Nueva York con un abrazo grande de Tito ¿qué hacemos? ¿cantamos? ¿pa' irnos? yo creo que vamos a tener vamos a hacer la canción nos quedamos con una dejamos una por fuera nos quedamos por fuera bueno ya sabemos hay muchos materiales este programa es más que todo para que este es el piloto este es el piloto en realidad pero podemos decir de qué se trata por lo menos para que la gente sepa que ya lo vamos a ver a ver se supone que nosotros vamos a seccionar el programa ya vieron que vamos a traer una sección de de actualidad vamos a traer una sección del tema del día de que algo que querramos desarrollar aquí en la mesa vamos a tener una sección en realidad son cuatro la tercera sección es donde usualmente vamos a hacer las entrevistas si nos da tiempo y donde vamos a es la sección de los libros que yo quería traer y vamos a traer la sección de nuestro insolito universo que la propuso nuestro amigo no le podemos poner ese nombre nos quedamos sin canal yo le había puesto el chupacabra el chupacabra y al final se supone que vamos a hacer una cosa que hemos llamado como vaina terapia vaina terapia que es como para cerrar en fiesta el podcast del día y que es bueno eso sí saques el moño y que sea lo que yo quiera así es es como la bailoterapia pero vuelto vaina pero como no nos dio tiempo porque sabemos que pasarse de una hora en un podcast es bastante hemos decidido pues recortar además ustedes probablemente están aplaudiendo que nos vamos estos tipos por fin se callaron así que la mejor manera de retirarnos es cantándoles una canción ponle ahí el rivercillo al rivercillo esta canción la vas a cantar tú o la voy a cantar yo la cantamos los dos a b tú tú canta la parte que no te acuerdas yo no me acuerdo ninguna parte va a salir medio chucuta porque la tenía que cantar Wilmer pero me ocurrió el bulto así que bueno vamos a darle ya espérate que la burra pa'l monte esta es la parte donde Wilmer se vuelve el exorcista exacto linda Blair linda Blair y arranca que le falta vomitar ok coño dónde está lo que estoy buscando yo mismo lo puedo hacer aquí estoy bueno venga cuéntate ahí por lo menos si iré para algo ok vamos pues yo cuento déjame contar como vos cuenta él déjame contar no yo voy a empezar es que me equivoqué o sea empezaste en la 3 no iba a ser iba a marcar el 3 yo y se me salió el acorde viene viene como que se le salió un peo marca ahí yo te lo cuento Jeremías tranquilo en la comedia un peo siempre da risa qué desastre qué barato este programa el primero qué barato dale dale pero si la vamos a cantar chévere vamos a ver yo no me sé tan 2 3 4 ayúdame Wilmer shadows grow so long before my eyes and they're moving across the page suddenly the day turns into night far away from the city but don't hesitate because your love is one way oh baby I love you way every day I wanna tell you I love you way every day yeah 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 I wanna live with you night and day you want to cantar el segundo segundo verso todavía no todavía no ah ok dale el tablero when I pierce the shine and light the sky with the hell ok some fireflies dale dale I wonder they have the power shine 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 I can see them under the pines just don't just don't hesitate hesitate cause your love cause your love oh way ooh baby I love you way I wanna tell you I love you way every day every day every day I wanna live with you night and day oh baby oh baby please ooh baby I love you way I wanna tell you I love you way every day I wanna be with you night and day I wanna be with you night and day out of the season out of the season out of the season but don't hesitate cause your love just one way ooh baby I love you way I wanna tell you I love you way every day yeah 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 I wanna be with you night and day oh baby please ooh baby I love you way ooh baby I love you way I wanna tell you I love you way every day wanna be with you night and day Uh, baby, I love you Ahí está Gracias a todos por escucharnos Fue un gusto estar con ustedes esta noche Esto se acabó y fue el primer episodio De Terapia de Grupo Será hasta la semana que viene, gracias, chao Gracias, bye bye, saludos